Tu me dices que no sientes nada Y ya se muy bien que yo te gusto Baby tus ojitos a mi me enamoran Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Que linda tu boca Se me eriza la piel al verte Tu haces que yo pierda la cabeza Tu haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que me quieras Tu haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que tu me quieras Tengo tu foto en mi cuaderno Y las ganas de volverte a ver La tengo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tu A mi solo me gustas tu, tu baby Solo tu, tu, solo, solo tu Haces que pierda la cabeza Haces que pierda la cabeza Quiero saber si tu me piensas Tu haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Tu la pierdes por mi Solo quiero que tu me quieras Baby lo nuestro es toda una aventura Me gusta si no cabe duda que yo Te ilusione con tu mirada que amo Dibujemos un corazón con nuestros nombres Un corazón con nuestros nombres Un amor grande con nuestros nombres Estar contigo, bailar contigo, cantar contigo Salir a dar la vuelta contigo, jugar contigo, andar contigo Tú me erizas la piel al verte Tú haces que yo pierda la cabeza Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que tu me quieras Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Solo quiero que tu me quieras Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por ti Tú la pierdes por mi Solo quiero que tu me quieras Como quisiera que mis lunes no existieran Que el reloj no amaneciera hoy Como quisiera resetear en mi la pena Y borrarme estas ganas de correr Que cuando te miro tropiezo al hablar Que como me tienes no es natural Quiero mudarme a tu corazón Mi mente juega conmigo Y yo solo quiero contigo A tu lado todo es distinto Hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tú te quedes conmigo Sin ti ya no es lo mismo Hoy mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Como quisiera juntar el sol y la luna Y hacer una locura hoy Si tú supieras que sin ti no vale la pena Que sin ti mis días salen al revés Que cuando te miro tropiezo al hablar Que como me tienes no es natural Quiero mudarme a tu corazón Ey Mi mente juega conmigo Y yo solo quiero contigo Y yo solo quiero contigo A tu lado todo es distinto Hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tú te quedes conmigo Sin ti ya no es lo mismo Hoy mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Sintonice tu corazón, mis latidos van en tu dirección Cuando pienso en ti, cambio mi voltaje De norte a sur me tienes ¡Yeah! Viene que juega conmigo y yo solo quiero contigo A tu lado todo es distinto Hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tú te quedes conmigo Sin ti ya no es lo mismo Hoy mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me das vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé A la fin y la cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada No me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Y por ti me la paso solo imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Mi corazón explota al escuchar su nombre Si no la viera hablar en clase de las doce Mi mundo se detiene sin ir a sus doces Porque si yo la tengo frente Me supe a mí los decibeles Pero no quiero nadie más a mí acercándose Cuando tú eres la que me encanta Chica, nunca yo me apruebo ir a dejarte sola Chiqui, 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 nunca sola Eres tú quien me descontrola Tu sonrisa a mí me enamora Estás dudando, yo lo sé Pero me quería a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Conmigo me cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me das vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Y me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Love you, girl, girl I love you, love you En mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Y el minuto me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor Que tú me das Me das Y llega el dolor Ser un rumbo Oh yeah Solo en este mundo Oh yeah Sin rumbo Sin rumbo Lemon grass Eres mi mucha Es mi letra Eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga La melancolía Con amor Lemon grass Se trajo esta melodía Convertida en poesía Bebé Pa' que goces y vaciles Tú ves Romántico Pero la pasamos Pero la pasamos brutal Andas en mi cabeza Nena Todas horas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Por ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza Nena Todas horas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Por ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé No, nada, 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 nada Recuerdo Esas madrugadas Nuestras prácticas de almohada Y el color intenso De tu mirada Eterno Todo lo que siento Fuerte y más allá del tiempo Siempre estás presente En mi pensamiento Yo no sé lo que daría Por volver a verte un día Y con fuerza se lo pido a Dios Se lo pido a Dios Por decirte que te quiero Que he esperado tanto tiempo El poder de nuevo oír tu voz Pensando en ti Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Porque te encuentro en mis sueños Y entre sonrisas despiertas Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Vivo mirando al cielo Y gritando Cuanto te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gritando Cuanto te quiero El día Que te fuiste lejos Me lluvila en mi cuerpo No podía creer que eso fuera cierto Hoy siento Que tú estás más cerca Baby va en la luna llena Y cuando el sol despierta Y cuando el sol despierta Yo no sé lo que daría Por volver a verte un día Y con fuerza se lo pido a Dios Por decirte que te quiero Que he esperado tanto tiempo El poder de nuevo oír tu voz Una vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Porque te encuentro en mis sueños Siempre sonrisas despiertas Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Vivo mirando al cielo Y gritando Cuanto te quiero Te quiero Te quiero Gritando cuánto te quiero Pensando en ti todo el tiempo Pensando en ti en mis sueños Pensando en ti todo el tiempo Gritando cuánto te quiero Pensando en ti Porque te encuentro en mis sueños Pensando en ti En ti, en ti, en ti Siempre estoy pensando en ti Porque te encuentro en mis sueños Y entre sonrisas despierto Otra vez pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Vivo mirando al cielo Gritando cuánto te quiero Pensando en ti todo el tiempo Pensando en ti en mis sueños Pensando en ti todo el tiempo Gritando cuánto te quiero ¡Suscríbete! 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 Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo por qué están Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira Como si fuera un payaso Y aunque lo intente Al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo, why Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, tell me why Pero dime como hacer para convencer a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo porque es tan Piki, 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 demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de ti ya Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así ya Y yo, lo único que quiero es bailar Y tú, me ves, te das la vuelta y te vas Te digo hola y ahí me dice goodbye Me digo baby como tú ya no va Dice que tiene novia pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que lo veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo baby pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica y yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 demasiado Piki, 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 si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado Piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar De verdad no entiendo lo que pasa ¿Por qué se hace la difícil? ¿Y ella? Conmigo ella no quiere bailar He hecho de todo, pero... La verdad no sé Conmigo ella no quiere bailar Lemongrass Lemongrass Tu amigo ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui ¿Qué pasa? No me lo digas, no, en serio, para de hablar De hablar No aguanto más aquí, mi cuerpo necesita bailar Bailar En ascenso el ritmo me mantiene, sin poder parar No te compliques, solo síguete de frente y déjate alcanzar Baila sin miedo Este ritmo me atrapó Baila sin miedo, baila sin miedo Como quieras, vívelo Baila sin miedo, baila sin miedo Por ti, sí, 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 por ti, sí, sí, sí Quiero saltar, vuelta atrás, cambio de dirección Aquí voy El ritmo me hace flotar, soy tan libre Es más de lo que crees Las cruces ya se encienden y no hay regreso ¿Quién nos va a detener? Baila sin miedo, baila sin miedo Este ritmo me atrapó Baila sin miedo, baila sin miedo Como quieras, vívelo Baila sin miedo, baila sin miedo Uau, 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 ua... Por ti, sí, 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 por ti, sí, sí, sí Uau, 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 uau Aquí, aquí, baila sin miedo Baila sin miedo, baila sin miedo Baila sin miedo, baila sin miedo No hay marcha atrás Baila sin miedo, baila sin miedo Y déjate alcanzar Estoy enloqueciendo Este ritmo me atrapó Baila sin miedo, baila sin miedo Como quieras, vítelo Baila sin miedo, baila sin miedo Por ti, sí, sí, sí Por ti, sí, sí, sí Aki, aki, baila sin miedo Por ti, sí, sí, sí Aki, aki, baila sin miedo Vamos a oír y no mirar hacia atrás Tu corazón no dejará de saltar Puedes sentir que el suelo haremos temblar Como un trueno en la oscuridad Sube a mi cohete que esta noche no hay destino Deja que este ritmo no se atrape hasta acabar Puedo ser la luz que necesitan tus sentidos Como un trueno en la oscuridad Esto no va a parar Esto no va a parar Esto no va a parar Don't stop Everybody move por aquí, por allá Everybody move por aquí, por allá Everybody move por aquí, por allá Quiero cruzar la noche de tu interior Y encendes con fuego tu corazón Puedes sentir que el suelo haremos temblar Como un trueno en la oscuridad Sube a mi cohete que esta noche no hay destino Deja que este ritmo nos atrape hasta acabar Puedo ser la luz que necesitan tus sentidos Como un trueno en la oscuridad Esto no va a parar, esto no va a parar Esto no va a parar Don't Stop Everybody move por aquí y por allá Everybody move por aquí, por allá, check it Na 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 na, check it Na 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 Everybody move por aquí, por allá Everybody move por aquí, por allá, check it Na 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 na, hey Na 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 Je veux te ver, te ver pour un passé Solo quiero besarte, tatuarme tu piel Je veux, je veux, je veux plus embrasser Solo quiero besarte, tatuarme tu piel No esperes más, déjame entrar No vas a poder para allá No esperes más, déjame entrar No vas a poder parar, yeah, yeah No esperes más, déjame entrar Oh, yeah Everybody move por aquí, por allá, check it Na 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 na, shake it Na 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 Everybody move por aquí, por allá, check it Everybody move por aquí, por allá, check it Na 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 na, shake it Je veux te ver, te vera el passé Je sais que solo quiero me sentir Y tatuarme tu piel Je vais, je vais, je vais te embrasser Solo quiero me sentir Y tatuarme tu piel Un, dos, tres Si que es, ni yo hago lo que quiera Si que es, y esta tarde voy a fiesta Si que es, no me importa lo que piensan Si que es, eh, 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 eh Si que es, si me pinta el pelo verde Si que es, no a mi nadie me comprende Si que es, por lo mismo soy repete Si que es, eh, 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 eh Si que es, a bailar, a gozar Que la vida es otra, es otra Ya estamos aquí, como ves Nos vamos a quedar A quedar Soy un ingenuo y no quiero cambiar Si estamos locos es algo normal Vamos a intentar explicar Por si no nos entienden Entienda Si que es, si yo hago lo que quiera Si que es, si esta tarde voy a fiesta Si que es, no me importa lo que piensan Si que es, eh, 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 eh Si que es, si me pinta el pelo verde Si que es, si que es, no a mi nadie me comprende Si que es, por lo mismo soy repete Si que es, eh, 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 eh Si que es, vamos a cantar, disfrutar Que la fiesta ya comienza Ya comienza Para que dormir, ahora no Mejor ponte a escuchar Traigo algo especial Con mi guitarra voy a conquistar El mundo completo me gusta soñar No hay que lamentar Esta noche vamos a rockear A rockear Si que es, si yo hago lo que quiera Si que es, si esta tarde voy a fiesta Si que es, no me importa lo que piensan Si que es, eh, 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 eh Si que es, si me pinta el pelo verde Si que es, no a mi nadie me comprende Si que es, por lo mismo soy repete Si que é, eh, 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 eh Como quisiera que mis lunes no existieran Que el reloj no amaneciera hoy Como quisiera resetear en mí la pena Y borrarme estas ganas de correr Que cuando te miro tropiezo al hablar Que como me tienes no es natural Quiero mudarme a tu corazón Mi mente juega conmigo y yo solo quiero contigo A tu lado todo es distinto Hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tú te quedes conmigo Sin ti ya no es lo mismo Hoy mi mundo gira contigo Hey, hey, yeah, yeah, yeah Mi mundo gira contigo Hey, hey, yeah, yeah, yeah Mi mundo gira contigo Como quisiera juntar el sol y la luna y hacer una locura hoy Si tú supieras que sin ti no vale la pena Que sin ti mis días salen al revés Que cuando te miro tropiezo al hablar Que como me tiendes no es natural Quiero mudarme a tu corazón ¡Hey! Mi mente juega conmigo Y yo solo quiero contigo A tu lado todo es distinto Hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tú te quedes conmigo Sin ti ya no es lo mismo Hoy mi mundo gira contigo ¡Hey! 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 Mi mundo gira contigo ¡Hey! 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 Mi mundo gira contigo Sintonice tu corazón Mis latidos Van en tu dirección Cuando pienso en ti Cambio mi voltaje De norte a sur me tienes ¡Hey! 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 ¡Hey Mi mundo gira contigo